Hola que tal amigos de Zona Franca, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana en Zona Deportes. El torneo Guardianes 2020 terminó y algunos de los equipos van regresando a la actividad. En el caso de los Esmeraldas de León, siguen aún de vacaciones tras el título obtenido ante Pumas. Sin embargo, los que no han dejado de trabajar son los directivos, que ya sumaron a su primer refuerzo del Guardianes 2021. Se trata del chileno Víctor Dávila, quien llegó procedente de los puzos del Pachuca, donde tuvo poca actividad, sobre todo en la última parte de la temporada. Con un buen remate y velocidad, Dávila es un jugador que puede encajar en el esquema de Nacho Ambriz, haciendo mancuerna además con su compatriota Joan Meneses y con el ecuatoriano Ángel Mena. La Liga de Expansión tiene nuevo campeón en su torneo Guardianes 2020. Se trata del Tampico Madero, que durante la liguilla se volvió un equipo protagonista, eliminando a los mejores del campeonato. Primero, en semifinales venció a los Toros del Celaya, que solamente habían perdido un duelo durante toda la temporada, y posteriormente tomó cuenta del Atlante en la gran final. Después de estar en desventaja en dos ocasiones en el duelo de vuelta, logró reponerse para finalmente sacar la ventaja definitiva, con un penal cobrado por Diego de Buen. Aunque no tiene posibilidad de ascender, se lleva el premio en efectivo que se le entrega al vencedor de esta Liga de Expansión. Este fin de semana se disputaron las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones, y la gran sorpresa la dio el equipo de Los Ángeles FC, quienes en cinco minutos le dieron la vuelta a las Águilas de la América con doblete del mexicano Carlos Vela en el segundo tiempo para llegar así a la final. Los californianos vencieron en fila al Club León, al Cruz Azul y a la América. Ahora van por Tigres, que dio cuenta en semifinal de la Olimpia de Honduras, con dos penales cobrados por André Pierre Guignac y por un autogol. Saúl El Canelo Álvarez sumó una victoria más a su récord, tras vencer por decisión unánime al británico Callum Smith, en una pelea donde el tapatío volvió a dominar de principio a fin. El Canelo salió prácticamente sin daño del combate. Pues esta fue toda la información deportiva en Zona Deporte, sin duda muy nutrido. Les deseamos que tenga una excelente semana y siga todas las noticias a través de Zona Franca. ¡Gracias!